Hola a todos y bienvenidos un día más a las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 15 de abril del 2024. Madre mía ya el calor que hace aquí en la capital de España. Comenzamos una semana en la que tenemos en juego dos competiciones. Diría que hasta la fecha es la semana más importante del año. El miércoles nos jugamos la vida contra el City. Y el domingo clásico aquí en el Santiago Bernabéu. Ese Real Madrid-Barça. Que si el Real Madrid gana no sería matemáticamente campeón de la liga. Pero sí que ya estaría prácticamente finiquitado el asunto. Así que venga, vamos a dar la vuelta a ver que nos encontramos. Dentro vídeo. Pantallas informativas del Fondo Sur apagadas. Estamos viendo este Fondo Sur. Cielo completamente despejado. Y la primera novedad del día de hoy nos la encontramos en la fachada del lateral oeste. donde podemos ver y observar que han retirado los soportes, los apoyos donde probaron el escudo. Y también esa letra U de Bernabéu. Han retirado todo y es que teóricamente los iban a hacer más grandes, tanto el escudo como las letras. Así que quizás al cambiar, al modificar el tamaño, esos soportes ya no sirven, ya no valen. Pantallas informativas. Vaya gallo me ha salido. Del lateral oeste encendidas. Salvo la pantalla principal que esa sí que está apagada. Y como veis, lo que os comentaba antes, han retirado todos los soportes del escudo y de la letra. Ahora mismo tenemos completamente despejada la fachada principal del estadio. Y aquí tenemos que han levantado todo este tramo de la calle. Mirad los escombros. Está aquí el martillo hidráulico. Está el pica pica. A ver si os lo puedo mostrar mejor desde algún punto. Pero vamos, está un poco complicada la cosa. El primer árbol que ha caído. Creo que iba aquí este árbol. Ahí lo podéis ver. Estos son sus últimos restos. También quedan algunas raíces. Pero este es el primer árbol que ha caído. Veremos cuál es el siguiente o si... Pedazo de tronco, mirad. Y en esta zona me suena que también había arbustos o algo. Nos asomamos. Antes de que os llevéis las manos a la cabeza porque hayan quitado un árbol. Sinceramente no creo que sea el único. Pero tampoco hay que preocuparse porque cuando hagan la plaza pondrán más árboles. Quizás los tengan que quitar porque... Para poder hacer la plaza molestan o ahí no pueden ir. Pero no os preocupéis, repito, no os preocupéis porque ya pondrán más árboles en la plaza. Al igual que ha ocurrido en el lateral este donde la zona de Sagrados Corazones que han puesto más árboles. Eso sí, habrá que darles tiempo a que crezcan porque ahora de momento son muy delgaditos, son muy pequeños. Pero bueno, ya crecerán y ya serán grandes. Ahí continúan, como veis, las obras en el parking. Buah, buah, buah. Aquí están quitando más árboles. Yo no sé si es por el tema del parking o esto tiene algo que ver con el metro. Ahora os lo enseñaré. Pero bueno, acaba de caer otro tronco. Y en esta zona vemos que tienen un montón de armadura. Continúan los trabajos. Y lo que os comentaba al principio del vídeo, que han retirado los soportes para el escudo y la letra. Pedazo de excavadora, ¿eh? Mirad. Ah, ya no la podéis ver. Han colocado en esta zona estas vallas. Y ahí es donde han quitado el árbol. Bueno, ha caído como una rama. Si os fijáis están con la plataforma elevadora. A ver si os lo puedo enseñar mejor lo que están haciendo. Aquí lo podéis ver. Porque ya van a comenzar a quitar los montículos. Los montículos van a desaparecer. Y en esta zona continúan los trabajos, como os digo, para el parking. Ahí está la máquina de pilotaje. También vemos una hormigonera. Está un poco complicado el pasar. Ahí están con la motosierra. Cortando las ramas. Y las cortan, las talan. Y las meten dentro de la obra. Así que imagino que tiene que ver más bien con la obra del Bernabéu que con lo del metro. Porque el metro es otra empresa y no metería las ramas dentro de la obra. Así que ya dentro de poco no van a quedar montículos. Toda esta plaza ya sabéis que la van a arreglar y la van a dejar bien bonita. Metiendo armadura. Y las pantallas informativas encendidas, como os comentaba. Vuelve la grúa de Aguilar. Ahora veremos lo que está haciendo. Aprovecharemos los montículos antes que los quiten. Para subirnos y poder ver la obra. Más armadura. Continuamos viendo estas piezas. El último día o de los últimos días veíamos como las movían. Y además va acompañada de ferralla. Torre C. Seguimos avanzando. Y esta zona. Que estos últimos días tenía mucha actividad. Ahora está bastante tranquila. Y los trabajos se centran más en la parte más cercana a la torre B. Terminamos de ver el lateral oeste. Ya estamos en esta esquina de la torre C. El último día vimos que habían puesto unos andamios para pintar en el interior. También están con material del skywalk. De esa pasarela 360. Que aún no está abierta al público porque no está totalmente acabada. A ver si podemos ver si han comenzado ya a pintar el interior. Contenedor. Contenedor de escombros. Contenedor de escombros. Y en esta zona, en Rafael Salgado, ya sabéis que están con la peatonalización. Los andamios siguen y por dentro incluso vemos ahí material. Así que a lo mejor no son para pintar como yo pensaba. La última vez esta zona estaba vallada y llena de escombros. Ahora los escombros los han recogido. Está todo levantado. Más material. Y esta parte la han vuelto a vallar. Han hecho una... bueno, dos zanjas más bien. Y esto es la farola. Tenemos dos zanjas en esta zona. Todo es por tema de tuberías y cableado. Desde aquí lo podemos ver. Otra zanja, que aquí es donde teníamos antes aparcadas las motos. Pues ya lo han levantado todo. Y han hecho una zanja. En esta zona cada vez queda menos material guardado. Vemos un montón de palets. Y más material, además de sacos de tierra. Uy, a ver por dónde salgo ahora. Esta parte también sigue levantada. Otra zanja. A ver si me puedo asomar sin que me regañen rápidamente. Para ver si han avanzado, pero no. Todo sigue en esta zona igual. Así que... Volvemos. Otro contenedor de escombros. Y en esta zona han vuelto a tapar los bordillos con esta especie de plástico. Ahí ya vimos que estaban poniendo los adoquines. Yo pensé que terminarían, pero no, les falta la mitad. Ya, ahora vamos hacia esa zona. Fondo norte, cae el polen. Y avanzamos la vuelta. Hace un calor tremendo, ¿eh? Muchísimo calor. Esta es la zona donde están levantando ahora. Ahí veis los escombros. Y como os digo, fondo norte terminado. Antes os muestro desde aquí los adoquines y también la acera que estaban poniendo. Que es que, fíjate, son súper chiquititos. Y tienen que ir uno por uno. Mirad el tamaño. Son muy pequeños. Por eso tardan tanto. Es que es un trabajo bastante minucioso. Con tenedores, escombros. Y vamos al lateral este. Si os fijáis en esta zona, aún no han pintado el interior. Ya estamos caminando por Padre Damián. Vemos las pantallas informativas. Que aún no terminan de unir. También están apagadas. La caseta de incidencias. Con la torre. Y vamos a la zona donde la tienda, que era donde estaban trabajando. A ver qué ha pasado al final con las pantallas informativas. Y con los cristales. Si los han vuelto a colocar. Porque el último día. Si os acordáis. Estuvimos viendo que estaban ya incluso modificando toda la estructura. No sé si la han pintado o es nuevo. Pero si os fijáis el del medio. Es más oscuro. El pilar. Que el de los laterales. La estructura. Así que no sé si la han modificado. Porque ya vimos que la habían quitado. Quizás lo hayan cambiado. Y por eso es diferente. En esta zona también han retirado otro. Así que habrá que estar atentos. Para saber. Si cuando lo pongan también es oscuro. Pero. Es que han quitado toda la estructura. Incluso donde estaban las pantallas informativas. Por dentro sí que vemos avances. De que siguen ahí pintando. Pero esto. Este cambio retrasará. La apertura de la nueva tienda. Mirad todas las piezas que tienen. Son nuevas. Así que van a cambiar toda la estructura. Palco de honor. Los trabajos que están. Haciendo para cambiar absolutamente todo. Y vamos a seguir. A ver qué vemos por esa zona. Lo primero que no han vuelto a colocar. Las pantallas informativas que quitaron. Supuestamente según los renders. En esta zona. Tendría que ir una pantalla. Mirando hacia el campo. De momento no parece que la vayan a poner. El jardín está precioso. Las cosas como son. Está espectacular. Mirad qué verdecito. ¿Os acordáis que el último día veíamos. Trabajar con una plataforma elevadora. Pues ha puesto estos. Pusieron estos soportes. Mirad. Por toda la pared. Del parking. No sé para qué serán. Irán a poner una lona o algo aquí. ¿Vosotros qué creéis? Y si os fijáis. Están haciendo ahora mismo. Lo mismo pero en la otra pared. Así que algo van a poner. A ver si os puedo hacer un zoom. Para que lo veáis mejor. Mirad. Es así. Si alguien lo sabe. Que lo deje en los comentarios. Y mirad esto. Parece como una fastia. Irán a poner led. El otro tramo está protegido con una lona. Con un plástico. La verdad es que yo creo que quedaría aquí bien un banner. Quedaría chulo. Mirad. Ahí siguen los trabajos. Lo de más protegido. Y también están trabajando en lo que será el mercado. Lateral este al completo. Nos vamos a ver el fondo sur. Lateral este. Estamos ahora en la esquina de la Torrea. Madre mía. Todos los días hay un montón de gente para entrar al museo. Y eso que no se ha terminado. Que no es definitivo. La puerta de acceso. De los coches. Nos asomamos por aquí. Sin superar las vallas. Y también por esta zona que vemos. Otro contenedor. Jardín. La verdad es que los jardines están preciosos. O sea. Han quedado súper bonitos. Bueno. Ya sabéis. Lo mismo de siempre. Falta por poner ahí unas lamas. Que creo que son como 4 o 5. Y. Han traído unos cristales. Lateral este. Vamos a ver el fondo sur. Que ya sabéis que el fondo sur es bastante rápido. Porque tampoco está sucediendo. Gran cosa. Las pantallas hemos visto antes. Que estaban apagadas. No están pintando en el interior. Así que. Lo veremos rápido. Y ya entraremos al interior. A ver cómo está el tema de las luces en las escaleras. También. El video marcador. A ver qué nos encontramos. A ver qué nos encontramos. Porque lo del interior cada día es una sorpresa. No sabes lo que te puedes encontrar. En esta zona podemos ver un poco la diferencia de color. De la torre A que la han pintado. A esta parte. Que no está pintada. Bueno. Ahora sí que sí. Vuelta dada por los exteriores. Nos vemos en el interior. han puesto más valla más plástico parece Halloween ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu así que recuerda darle al me gusta suscribirte y activar las notificaciones recuerda que te dejo todas mis redes sociales en la cajita de descripción y bueno, hoy ya sí que sí podemos decir que las esquinas están igualadas con el resto del videomarcador tanto con los fondos como con ese lateral este no sé cómo se verá en pantalla pero en directo está totalmente igualado han bajado un poco el brillo de las esquinas y ahora sí que sí está igualado aquí hay un trocito que no está iluminado no sé si lo podéis ver ahí lo tenéis esa parte no está encendida pero el resto sí además vemos las pantallas interiores también encendidas y el anillo LED así que todas las pantallas que están disponibles ahora mismo en el interior están encendidas eso sí, no hay ningún tipo de grafismo especial es el mismo que llevamos viendo todas estas semanas las últimas semanas los últimos meses desde que encendieron el videomarcador es exactamente el mismo grafismo no hay nada especial lo único, la única diferencia yo todavía no había visto igualado al 100% el videomarcador con las esquinas y hoy sí que sí que lo estamos viendo hay zonas que no están iluminadas en esta otra esquina también hay una parte ¿veis? pero bueno son pequeños detalles que irán regulando poco a poco visto el videomarcador vamos a ver el resto de los avances del interior que están trabajando el Real Madrid juega el domingo así que imagino el domingo a las 9 imagino que el césped lo sacarán el viernes así que entre el jueves por la tarde y viernes por la mañana tendrán que despejar toda la losa comenzamos por la cubierta ahora mismo está cerrada y las luces apagadas hasta hace nada estaban en esta zona trabajando donde veis la línea de vida ahí había trabajadores y en esta otra parte del fondo sur también de hecho en esta zona bueno lateral oeste mejor dicho en esta zona donde los altavoces sí que sí que se les ve a pesar de que la cubierta esté cerrada los hidráulicos están bajados imagino que este domingo se jugará con la cubierta cerrada veremos si Xavi no se queja que seguramente algún comentario tenga que hacer porque no puede estar callado las pantallas interiores el videomarcador de nuevo a ver si os puedo hacer un poco más de zoom para que veáis cómo está igualado sí que es verdad que en el móvil en el vídeo se ve peor que en la vida real en la vida real la calidad se ve mucho mejor en los vídeos es como que el videomarcador tiene una calidad malísima pero no es así yo os digo que si tenéis la oportunidad de poder acercaros y verlo realmente como es mirad ahí también ahí cambia que hay como la línea azul si podéis acercaros y ver realmente como es tenéis esa oportunidad os lo recomiendo un montón porque cambia muchísimo de verlo en vídeo a verlo en pleno directo además que en vivo se ve muchísimo más más grande el videomarcador a cómo se ve en los en los vídeos tenemos una reunión un restaurante norte que a ver cuando lo abren de momento no están trabajando para ese segundo led veis que están los carteles de Real Madrid ya queda muy poquito para ese primer concierto ese primer festival que será el próximo este viernes no al que viene además ya se han agotado las entradas para la velada de Ibai que es el 13 de julio y se ha hecho oficial un nuevo concierto que canta Aventura el día 7 de septiembre ya están ya hay fecha de preventa de entradas para socios y también la fecha oficial de la venta de entradas para público normal o para gente normal continúan esos trabajos de pintura en las galerías interiores en los vomitorios ahí lo podéis ver cómo están pintando el anillo que os he dicho que estaba encendido y continúan también adecuando las salidas para el tema de los conciertos ya sabéis que están levantando algunos asientos modificando algunas zonas y aquí lo podéis ver mucho mejor los trabajos que están llevando a cabo tanto en la grada baja como en la grada alta en este caso del fondo norte la parte de tribuna ya sabéis que la tienen que cambiar al igual que el segundo anfiteatro que tienen que modificar esa huella que eso aún no se ha hecho y otra de las siguientes actuaciones que tenemos que ver de forma inminente es la colocación de las luces en las escaleras supuestamente tendrían que llegar para el concierto del festival del día 26 estamos viendo ya ese lateral este con todo protegido tanto los asientos VIP ahí vemos el escudo como los banquillos y también la zona del bar en este caso vemos los asientos del palco de honor con las luces ahí ese anillo LED la grada abatible está abierta y el otro día veíamos en algunas zonas de este lateral este que estaban haciendo ya esos agujeros esas marcas para colocar las luces y mirad hay como luces dobles en las escaleras en esta parte del lateral este primer anfiteatro ya podemos ver esas escaleras esas luces en las escaleras en esa parte por aquí tenemos más veíamos que estaban haciendo las marcas en esta escalera por ejemplo lo no y han puesto como dos filas a ver si podemos ver más aquí veis la diferencia porque es el cambio de los asientos normales asientos VIP más luces más creo que en esta zona es donde más claro se ve el corte más luces así que como veis el primer anfiteatro completo de luces ahora vamos a volver al fondo norte porque antes no me he fijado si habían puesto las luces en el segundo anfiteatro de aumento del lateral este seguimos en el lateral este veis segundo anfiteatro o no y tampoco se ven las marcas veis vamos a alterar un poco el zoom creo que es excesivo ahí están y en el tercero tampoco se ven en el tercero tampoco bueno en el cuarto ya no en el cuarto tampoco están puestas pues vamos a volver un momento al fondo norte os enseño el lateral este al al completo con el videomarcador los altavoces que por cierto los altavoces temporales aún no los han quitado hay algunos focos encendidos y volvemos al fondo norte para ver el tema de las luces porque en esta esquina en la esquina del fondo norte con el lateral este en el primer anfiteatro sí que las han colocado aquí también veis que son se me había cortado el vídeo mirad van por aquí por la mitad del fondo norte van colocando en ese primer anfiteatro así que tiene pinta de que primero pondrán en el primer anfiteatro ahora vamos a ver las del fondo sur porque pasamos a ver el fondo sur ahí sigue la reunión que os mostraba antes tercer y cuarto anfiteatro sin luces los pasillos si os acordáis las primeras pruebas se hicieron en el fondo sur en el primer anfiteatro el segundo no tiene luces tampoco y se hicieron aquí las pruebas y mirad que han añadido como una regleta pero en esta zona solo hay una en los otros lados hemos visto dos pero en esta solo una eso quizás se ilumine en la oscuridad fíjate como destaca cuando quitamos el zoom se ve muchísimo y son diferentes pero en el fondo sur en el primer anfiteatro solo vemos esas que os he enseñado estas que son diferentes si os fijáis los vomitorios todavía no están avanzados tampoco han puesto aquí un andamio y también vemos trabajos en la grada baja y grada alta del fondo sur como hicieron en el fondo norte y en el otro lado también aunque ahí ya sí que la verdad que han puesto casi todos los asientos pasamos a ver lo que está sucediendo en la losa ya han terminado de tapar ahora pondrán encima el césped artificial en esta zona aunque no sé es como que esto parece también como moqueta a lo mejor lo dejan así yo creo que pondrán el césped artificial como en las otras zonas también tenemos algunos contenedores con desperdicios algunos rollos de césped artificial material que han estado utilizando que se lo van a llevar más desperdicios amontonados el agua que no falte césped artificial están haciendo esto para el agua por si llueve y en el resto ya han terminado de poner toda la chapa ya sí que no se ve nada del hipogeo absolutamente nada quizás por eso también veamos un poco peor el césped porque no estaba 100% cubierto y estos días o sea tapado y estos días ha entrado bastante polvo así que a partir de ahora debería de mejorar no sé qué pensáis vosotros ahora ya sí que sí está 100% tapadito así que nada chicos y chicas estos son los avances del día de hoy la verdad es que son cosas bastante importantes y hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis de darle al me gusta suscribiros si todavía no lo habéis hecho que tengáis un buen lunes una buena semana y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao mirad en el lateral oeste también están poniendo las luces son dobles chao